Bueno, nos encontramos en la sede de la Comarca del Bajo Aragón, donde se ha presentado el Cross Comarca del Bajo Aragón, que se va a celebrar el próximo domingo 11 de marzo en la localidad de Castel Serás. Nos acompaña el presidente de la institución, Manuel Pond. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año más, una cita más con el mundo del deporte, en este caso, el Cross Comarcal, que en esta ocasión, en este año 2018, se acerca hasta Castel Serás. Efectivamente, la verdad es que estamos en plena temporada deportiva con el tema de los Cross del circuito intercomarcal y ahora ya corresponde el próximo día 11 al Cross, que digamos es el que realiza realmente la Comarca del Bajo Aragón. Como sabéis, cada año se intenta que sea una localidad distinta para diversificar el territorio y este año corresponde a Castel Serás, que es una localidad que está demostrando año a año con sus pruebas deportivas y sobre todo con la carrera popular en las fiestas de agosto, que merece tener una competición de este nivel. Bueno, hace varias semanas que un grupo de personas que son corredoras habituales ya diseñaron un poco el recorrido y se han volcado completamente en colaborar con sus medios a través de tractores, sus herramientas, para dejar el terreno lo más liso, llano posible. No olvidemos que es un Cross y por lo tanto tiene que haber un terreno variopinto, pero bueno, en cualquier caso, con la participación de los vecinos.